Yo tengo que grabar acá también, ¿verdad? Ahí va, ahí. ¿Qué onda, maníacos? Yo soy el Barbas y el día de hoy vamos a una pequeña demostración de este pedalito Dirty Deed, pedal de distorsión de la marca Seymour Duncan. Este pedalito creo que no necesita mucha explicación. Tienes un control de level donde controlas el volumen, el nivel de salida, un knob de drive donde vas a controlar la cantidad de distorsión que vas a sacar del pedal y tienes dos knobs de ecualización, tienes treble aquí arriba y tienes bass aquí abajo. Switch de encendido y apagado, voy a mencionar que es True Bypass. ¡Suscríbete al canal! 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 a través de nuestro Power Stage 200, conectado a un gabinete de 1x12 con una G12H de aniversario de Celestion. Díganme qué setup les gustó, cómo lo usarían, para tocar qué. Y pues dejen sus comentarios, chequen nuestras redes sociales, tenemos Facebook, TikTok, Instagram, etc. Chequen la página, bueno no hay etc, son todas. Chequen la página oficial www.guitarmaniacs.com.mx y nos vemos la próxima semana con más contenido. Bye.